Bien, buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos como siempre a otra entrega de este su programa Acción Deportiva a través de CDN Deportes. En la tarde de hoy pues me encuentro con el señor Pedro Díaz, que va a darnos detalles de lo que se aproxima con mucho, bueno, muchas expectativas ya, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Acción Deportiva y nada, estamos muy, muy contentos de tener una copromoción, ¿no? Con The King of Boxing y el sábado vamos a tener un show de calidad, un show competitivo y esperamos con el favor de Dios todo lo mejor. ¿Cuáles son los países que se van a integrar? Bueno, aquí tenemos, está Estados Unidos, Colombia, Dominicana, está Puerto Rico, tenemos varios países, ¿no? Que están en el evento, ¿no? Y como siempre Dominicana se caracteriza por hacer grandes eventos, para eso estamos trabajando también, para hacer grandes eventos. Claro que sí, estamos en plena pandemia, ¿ustedes están tomando ya los protocolos de lugar para la actividad? Si ustedes han podido apreciar, ¿no? Creo que ustedes estuvieron aquí desde el inicio, ahí se cumplen todos los programas o todos los protocolos, ¿no? De salud para realmente, ¿no? Tener una seguridad total, no solamente en los competidores y todo en el equipo de trabajo, ¿no? Lo más importante para nosotros es la salud de todos. Así es, ¿cuál es el atractivo que tienen preparado para nosotros aquí, que vamos a presenciar lo que es esta grandiosa actividad? El mayor atractivo yo pienso que es el gran esfuerzo del Ministerio de Deporte con The King of Boxing Promotion y todo ese equipo de trabajo, ¿no? Para brindar a los espectadores, ¿no? Un show de calidad y un show competitivo. Háganle la invitación a todo el público para que se dé cita aquí esta noche. Sí, yo creo que están invitados, se ha hecho un gran panel publicitario y estamos seguros que todos van a tener lo que esperan, ¿no? Para eso estamos trabajando. Así es, bueno, muchas gracias. Mundo Boxing Promotion, pues, les invita a todos. Que pasen buenas tardes.